Perito ¿Qué es eso? Un gatito Un gatito Bien Un gajo Bien, Oli Ah, no, no era un gajo Una gallina No, era un pato No, es una gallina Ah, sí, es una gallina porque tiene perito orejo Claro Un burro Un burro Una abeja Una abeja ¿Dónde estaba la vaca? ¿El sonido? Un burro La abeja La abeja Ay, no, ¿dónde estaba la abeja? Tiene una cachorra Caballito Burro Ay, qué fuerte Caballo Caballito Caballito Bien ¿Dónde está el perrito peludo? Acá Cerca Acá No Acá Bien A ver Burro Ese es el burro Bien, Oli ¿Qué falta? Esa es una gallina Cocó Cocó Ahí está Y ese es el gallo Un gallo Bien Vemos que faltan dos No, ese ya está ¿Ese ya está, Oli? Me faltan poquitos Hasta el gallo cantando Bien Bien, Oli Genial